El equipo de Águilas Higuaeñas ha mejorado notablemente esa ofensiva. Batazo largo de Ravelo por el extra y la bola atrás la puso amarillita. ¡Qué golpe honró enorme al primer lanzamiento de Cubia! Ravelo pone al frente a las Águilas 1 a 0. Teclón el aditivo de más alta tecnología solo en tu gasolina Texaco. Ahorro con protección y limpieza el motor de tu carro brindando rendimiento superior. Texaco con Teclón, superior en rendimiento. Ahora, qué clase de pelotero. Hacía mucho tiempo que no veíamos un refuerzo de la categoría, de la estatura de Ravelo. Y sobre todo identificado con esta pelota. Se ha adueñado del escenario, conecta el tercer cuadrangular. Ahí está la repetición de este todos contra todos. Y llegó a ocho remorques con trece carreras anotadas. Hoy comenzó bateando trescientos seis. ¡Qué clase de batazo! Pastas princesa, llénate el corazón. Batazo largo por el right field, la bola atrás. ¡Qué golpe cuadrangular de tres carreras! Para Gustavo Núñez pone al frente a los Leones, cuatro a dos. Día y noche, kilómetro tras kilómetro, el Ministerio de Obras Públicas va contigo todo el camino. Bueno, qué clase de batazo. ¿Y quién lo logra aquí, eh? Gustavo Núñez. Un jugador sin esa fortaleza, de mucho contacto, pero se le quedó la curva lateral frente a un zurdo. Y Gustavo Núñez conecta este batazo. Pareció que estaba preparado, esperando por este tipo de lanzamientos. Su primer cuadrangular de Núñez y aquí remorca sus carreras número cuatro, cinco y seis.